¡Ahí estoy! ¡Buenos días, mis alegrías! ¿Cómo están? ¿Si me miran? ¿No me miran? Miren nada más. Salí de trabajar y hoy ¿qué es? ¡Hoy es viernes! ¡Viernes, viernes, viernes! Me encantan los viernes después de salir de trabajar. ¡Me fascinan! Como ven, miren la sucia, la suci de yo, la suci de yo, sigo con mi uniforme porque del trabajo me fui a comprar, a comprar unas cosas que necesitaba para la comida y hasta me está haciendo agua a la boca. ¿Y por qué se me está haciendo agua a la boca? Primera, porque tengo un hambre perrona y en segunda, porque ya tengo aquí lo que voy a comer y se los voy a mostrar, les voy a mostrar qué es lo que voy a comer, ¿ok? Así es que espérenme tantito y les doy la vuelta. Mira, miren, esto fueron mis compras de ahorita que fui a la tienda, fui a traer pan, espagueti, porque ahorita voy a hacer espagueti, estos son para el espagueti, que es salsa de tomate, esto para empanizar, huevo. El huevo no me dura, ¿por qué? Porque Gael y yo somos bien hueveros, nos encanta el huevo y no me dura. Traje unos aguacatitos porque ya tenía un buen de rato que se me antojaban, queso para el espagueti, así es que esto fue todas mis compras, todas. Oh, y miren, esta adquisición, esta adquisición yo sé, es casi casi una cartera de maruja, porque el meño así dice que este tipo de carteras, este, de estos colores, pues. A mí me gusta, me gusta lo brillosito, lo brillosito me gusta, y la miré y dije, no manches, sí me gusta, está un poquito llamativa, pero me gusta. Y adivínanle, que ahí tengo mis manos bien feas, porque la ve muchos trastes hoy. Entonces, enfócate, este era su precio regular, 12.97, casi 13 dólares, pero estaba en 3 dólares. Así es que dije, ¿sabes qué? Tú eres mía. Y pues está bien, porque trae esta para su cierrecito, y trae para las tarjetas, y trae para, pues, no sé, para, pues sí, sigue para tarjetas. Aquí está para, para el cheque, los cheques. Está buena, me gustó, me gustó, me gustó, y por 3 dólares. ¿Por qué? Porque ya voy a cambiar, ya voy a cambiar. Les voy a decir, porque déjenlas, volteo, porque esto fue, oh, pero antes de voltearlas, voy a tomarme mi cafecito, y me hice un piquito de gallo, un pico de gallo, que voy a untar. Ay, Dios mío, estoy babiando, tengo hambre. En mis panes ya están tostados, aguacatito, y este, así es que, déjenme y les muestro, aunque sea uno, cómo le hago. Ay, 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 espérenme, espérenme. Lo único que hay que hacer es agarrar tu cucharita, miren qué aguacate más sojito, sabrosísimo. Disculpen si tienen hambre, disculpen si no han comido, pero miren, ese se le echa aquí el aguacate, se le esparce, se le esparce totalmente. A veces se puede mejor con un cuchillo, pero bueno, ya sí, se le esparce. Sí está, está hasta durito, así me gusta, así me gusta, se le esparce, y ya después de eso, déjenme y hago de una vez el otro. Nada más le iba a enseñar uno, pero, ay, 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 ya de una vez, de una vez que se arme la machaca. Entonces ya se le esparce como lo mejor lo puedas hacer. Necesito crema otra vez en mis manos, las siento bien resecas por tanto, tanto agarrar el agua. Bueno, algo así, ¿no? Y ya después, no se mira bonito, pero, pero deja de cómo se mire, sabe delicioso. Entonces ya después le pones su piquito de gallo encima, ya el piquito de gallo está sazonado, o sea, tiene sal y pimienta, por eso ya el aguacatito ya no le, ay, Dios mío, ya no le puse nada. Entonces, así que sea rendidor la cosa y esto, ay, Dios, esto no necesitas más. Con esto, con esto es lo, yo podría comer esto todos los santos días. Y si quisiera le echas tantito de este queso cotija en polvo y, hijo de la mano, sería, a veces le echo salsa valentina. Así es que dejen y las volteo. Ok, ahí estamos, sí estamos bien. Bien, bueno, ya me las voy a alejar tantito porque alguien me dijo, que no quiero decir nombres, pero me dijo que casi me miran los mocos por tan cerca que me pongo de la cámara. Y tienen razón, así es que ya las puse lejos para que no me, no me miren, para que no saluden a mis mocos, de que, ay, mocos, bueno, equis. La cosa está que esta fue porque he estado usando de hace mucho tiempo esta carterita que miren qué bonita, miren qué bonita, este, aquí decía, ay, se me están cayendo, Dios mío, las agarré, las salvé, las salvé, las salvé, las salvé. Si vieran dónde están, eh, dónde están subidas. Ay, Dios mío, me andaba dando algo, eh, porque se me andaban cayendo. Agárrense, agárrense, no se me van a caer. Ok, creo que ahí estamos. Ay, Dios, me espante. Bueno, esta carterita, miren qué bonita. Esta me la regaló Lorenais, una vez, no sé ni cuánto tiempo tiene, pero ya tiene un buen, me la regaló, se fue a México. Y entonces, ya por eso me compré esta, porque ya ahorita, como la he estado usando desde entonces, ya al abrirla y cerrarla, ya como que aquí el cierrecito se está empezando a, miren, se empieza a atorar bien feo. Y no quiero romperla, ay, miren qué preciosura. Gracias, Lore, gracias por eso. Bueno, ojalá y me mires, eh, pero gracias por este. Y ya la voy a cambiar, porque ya tiene mucho tiempo, la voy a lavar, ya también está bien sucia. La voy a lavar y este, y la voy a guardar, la voy a guardar para que no se me haga feo. Así es que, bueno, ay, voy a ser mala, voy a ser muy mala y miren nada más. Mmm. Ajá, ajá, ajá. Mmm. Mmm. También rico. Ajá. Ay, no, ajá. Discúlpeme. Nada más uno a uno. Así es que, ¿qué más le iba a decir? Pues voy a almorzar. Ya estoy adelantando un poquito mi comida. Este, porque hoy es viernes, así es que en la tardecita no quiero hacer mucho. Me voy a apurar ahorita, ¿ves? Porque a veces llego como y me da el mal del puerco y ya me quiero ir a dormir. Así es que, no, ahora no lo voy a hacer. Voy a hacer todo temprano para relajar para el viernes en la tardecita con mis chamaquitos. Yo no sé, quiero llevarlos a la librería, agarrar movies y un libro, pero todavía no sé qué plan tenga, porque a veces digo y no hago nada. Pero adivinenle qué, ahorita, ay, discúlpenme, pero acá, ahorita les voy a presentar a una personita preciosa, 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 por teléfono, obvio, porque no está aquí. Sí, tristemente no está aquí. Y ella es mi mamá. La voy a llamar y vamos a ver qué reacción. Se me ocurrió, ¿eh? Se me ocurrió en el trabajo. Se las tengo que presentar a las alegrías, aunque sea por vos, porque pues ella está en California y yo estoy en Arizona. Así es que sí está, estamos lejos, tristemente. Aunque voy, pero pues, ¿qué sería más chido de mirarla aquí cerca de mí, no? Bueno, vamos a marcar, a ver si me contesta, porque siempre se la pasa, este, se la pasa fuera, así es que ya está. Miren, mami, no se ve. Mami, a ver, vamos a ver si me contesta. Parece que no. Chiquitito, no, parece que no, dile que no. ¿Le digo que no, mami? Yo vi que dices, no, pues no. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué haciendo? Aquí, en la calle, ¿tú qué ves? ¿Estás en la calle? Sí. No manches, mami, yo pensé que estabas en tu casita, quería que me dieras... Ya voy para la casa. ¿Ya vas para la casa? ¿Dónde fuiste? Me vine a cortar el pelo, pero no me gustó. ¿Por qué? ¿Te lo dejaron muy cortito? Sí, le estoy diciendo a la señora, hasta ella misma me dijo que el que yo quería, no, porque está muy cortito, que quién sabe qué. Le digo, y que acá le enseñó una foto, que tengo con un poquito de, un poquito el pelo largo. Ajá. Este, le digo como, este, dice, oh, sí, sí puedo hacerlo. Me dejó bien pinche pelona. Mami. ¿Pero entonces no te gustó, mamacita? Útala. No. Híjole, pues ya ni modo, pero te crece, mami, lo bueno que te crece, el pelito te crece. Ay, no, pues qué alivio. Mami, pues te crece el pelito. Ya te iba a decir, ¿y qué voy a hacer de comer para ver si te copeo? Porque no tengo idea de qué hacer de comer. Uy, mi cielo. Marcos dice que vamos a hacer tortas. A la jola, al horno, así como la sabe hacer él. Sí. Qué ricura. Está bien. Adiónale, ¿qué, mami? Adiónale, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Estoy grabando y quiero que saludes a las alegrías. ¿A cuáles alegrías? Ah, a tus alegrías. A mis alegrías, di, hola, alegrías. Hola, alegrías. Chismosa, ¿eh? Mami, sí estoy grabando y lo quiero subir. ¿Sí me das chance de subirlo? Sí, mi amor. ¿Sí? A ver, es que diles hola, lo bueno que no dices todas tus malas palabras que estás acostumbrada a decir. Hoy no más. Así es que ella es mi mamá. Anda, como les dije, anda, anda afuera, anda, anda de callejerita, pero ya se va para su casa. Así es que te quiero mucho, mami, y te quería presentar, aunque sea por tu voz, porque ojalá un día podamos presentarte en persona. ¿Crerás tú eso? Pues esperemos que sí. Eso es todo, mamacita chula. Déjame y este, bueno, no, déjenme despido de mi mamá afuera del video. Y ustedes, si ahorita regreso con ustedes. Ok, espérame, mamita, ¿eh? Espérame. Sí, mi amor. Ok. Así nada más, diles bye. Bye, alegrías. Bye. Suscríbanse. Suscríbanse. Ajá, di, suscríbanse. Ajá, di, mami. Ya dije, suscríbanse, por favor. Confiden para la causa. Ok, mamita. Ok, ahorita regresamos. Ahorita regreso. Vamos a empezar la comida y estos son nuestros ingredientes. Y los vamos a moler en la licuadora que va a ser jitomate, ajo, cebolla. Necesitamos un pedacito de canela laurel. Así es que vamos a molerlos bien y después a sazonarlo. A sazonarlo con un poquito de aceite. Para esta comidita también vamos a necesitar calabacitas verdes. Calabacitas verdes que las vamos a ocupar. Y estas las vamos a cortar su rabito y su cabecita porque vamos a rellenarlas. Les vamos a hacer un corte arriba en su pancita tratando de este, que queden lo más grande que se pueda. Porque adivinenle qué, las vamos a rellenar. Así es que vamos a picarlas un poquito por dentro para que sea más fácil quitarles su relleno, su carnita, por decirlo así. Para con una cucharita empezar a escarbarle y sacarle lo que más podamos. Porque entre más le saquemos, pues más vamos a poderle meter queso. Así es que así queda. Y ay Dios mío, se me está volviendo a antojar. Así es que así quedan las calabacitas. Y también su tapita, la tenemos que cortar para que quede huequita y pueda cerrar con el queso que le pongamos a la calabaza. ¿Ok? Así, para que quede algo así. Así que, ay se me andaba ahí cayendo un cachito. Entonces vamos a lo siguiente que sería rellenar y poner y poner. Ustedes saben que me encanta el queso. Así es que tuve que haber sido rata, yo creo, porque me encanta el queso. Así es que le vamos a rellenar a lo que más pueda, a lo que más les quepa. Bien chonchitas que las quiero de queso. Así es que en eso estoy. Y pues de una vez todas les estoy mostrando. Son cuatro y como miran ahí, con palillos vamos a detener las tapas. Porque pues sí es mucho queso y pues las vamos a meter al caldillo. Y con el herbol pues se caerían, se caerían las tapas. Así es que aquí las estamos rellenando y poniendo las tapitas. Y asegurándolas con este, palillos, con palillos. Así es que en esas estoy. Y para último y último les voy a enseñar la última. Que creo que es la que me quedó más chida. Porque fue el corte más bonito que les di. Así quedó, miren, huequito ahí. Metiéndole el quesito para última demostración. Lleno de quesito. Y le ponemos su tapita. Poniéndole la tapita. Con eso terminamos. Ay, fue la que se me quedó el pedacito. Pero no importa. Con el palillo se asegura todo. Así es que vamos a echarle el laurel. El pedacito de canela. Y un poquitito de orégano. Un poquito de orégano. Claro, le vas a echar sal y pimienta a tu gusto. Y ya después que está ahí pero bien hirviendo. Le vamos a meter las calabacitas. Como les dije, yo nada más les puse cinco. Y vamos a cuidarlas. Voy a dejarlas por diez minutos. Después la voy a checar para ver si ya están. Pero adivínenle que no vamos a desperdiciar nada. Así es que todo lo que le sacamos a las calabacitas por dentro. También se lo vamos a echar. Todo eso que le sacamos a las calabacitas va para adentro. No hay que desperdiciarlo. Y sabe bien rico, la verdad. Así es que con el caldillo se pone todo bien bueno. Bueno, ya vamos a esperarnos hasta ahí. Hasta que empiece a hervir. Y vamos a checarla. Después de diez minutos vengo. La checo con un cuchillo. Para ver si ya están tiernitas. Y parece ser que ya. Porque a mí no me gustan tan tan aguadas. Me gusta que queden crujientitas. Y sí, ya están cocidas. Y pues así. Simplemente eso es todo. Y obvio que cuando las sirvo les quita de los palillos. Te la puedes comer con arroz y frijoles como ahí. Miren ahí la partita. Y el quesito saben bien sabrosas. O también yo me serví un caldito. O sea, en un platito hondo con caldito más. Y con todo eso. Así es que provecho. Alegrías. Vamos a diúnel en dónde. Y qué blanca se mira esto. Vamos a ver. Mis hijos me piden siempre que los deje venir caminando. Y yo siempre les digo que no. Pero. Ay, no vaya a cerrar y me quede afuera. Pero ayer les dije que sí. Que sí los iba a dejar. Ay, pero me da cosas. Y es que vamos a ver si los miramos. Ay, el sol. Disculpenme. Vamos a ponernos los de Chico Che. De quien pompo. Pum purum. Quien pompo. A ver. Vamos a poner los de Chico Che. Están bien sucios. Pero ni modo. Y vamos a ver. Ah, vámonos por este lado. Vamos a ver este. Vamos a ver. Ahorita que regresen. Para ver si sí la arman. Es la primera vez que se van a venir caminando. Miren. Miren esta planta. Esta planta. Mírenla. Mírenla. Qué grandote está. ¿Sí la miran? Sí. Fíjense. Sus tallos son largos. Ya tiene un buen. Un, pero un buen, 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 buen. Déjenlo as paso aquí. Un buen de, de que miren. Sí, sí se alcanza a ver. Yo ni miro de tan, de tan este, iluminado que está aquí. Como estaba encerrada ya. Ahorita mis ojos apenas están adaptando a la luz. Miren qué, qué larga. Ojalá y se distingue. La de allá está más alta. A mí sí miran. Está de ahí así. Acá abajo. Hasta acá abajo. Y no se quiebran. Hace aire. Llueve. Lo que quieran y manden. Bueno, aquí no llueve. Pues ese es cierto. Pero hace de todo y no se quiebran. No se quiebran. Miren qué grandota está. Mira. Uy. Y que si no está larga. Y sí está bien maciza. Súper maciza está. Da una, ay, se está cayendo. Da una florecita blanca esta. Quién sabe cómo se llamen. La neta ni sé si sé cómo se llamen. Entonces, nos venimos por acá. Ni sé. Si miran bien voy a editarlo. Y así es que si miro que se mira muy feo. Pues nada, no lo pongo. Pásense para acá. Pásense para acá. Van a decir la vieja loca. Porque van pasando la gente. Y este. Ay, mi pinche. Me va a decir vieja loca. Ok. Ahí yo vivo. ¿Vieron dónde vivía? Entonces vamos a ver por acá por mis hijos. Ojalá. Ojalá, ojalá se puedan venir. Johan ya sabe. Nos hemos venido varias veces caminando. Ya ven. He ido por ellos caminando. Pero pues de todos modos. Es su primera vez que se van a venir ellos solitos. Y pues me da cosa, me da cosa. Vamos a ver si los alcanzamos por este lado. Ya ven. Aquí tengo un parque. Bueno, no es mío. Oh, miren. Un conejo. Un conejazo de la vidaza. Ay, déjenlas volteo. A ver dónde estás conejito. Si lo alcanzan a ver. Ahí está el conejo. Miren, lo estoy acercando. Ahí está el conejito. Miren qué precioso. Hay unos tan pequeñitos. Está descansando ahí en lo fresco. En la sombra. Ay, conejo. Aquí hay mucho conejo. Hay coyotes. Hay de todo. Pero este parquecito está bien cerquita de mi casa. Miren nada más. Está bien cerquita. Vamos a cruzarle por aquí. Y es que mi mamá. Ahí vienen niños. Mi mamá me dijo. Porque estábamos hablando de las flores de aquí. Y le digo que hay romero. Romero. Y me dijo que fuera a cortar romero. Y que lo hirviera en agua. Que lo pusiera así como en un atomizador. Y que me lo echara en el pelo. No todas las noches. Este más. No sé. Una vez a la semana creo me dijo. Y que me masajeara. Porque tengo muy poquito pelo. Pero también aparte. Se me cae bastante. Ay Dios. Está mojado. Se me cae demasiado. Entonces. Vamos a donde están las plantas. Y así también les doy tiempo a mis hijos. Au. Au. Miren. Está bien mojado. Au. 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 Este. Les doy chance a mis hijos que se acerquen más. Y vamos a ver para que. A ver mami. Me dice si si es romero. Porque. Son plantas aquí. Que tienen. Aquí las cuidan. Las ponen bonito. Pagas. Asociación aquí. Este. Asociación que quiere decir que. Mantengan los espacios verdes bonitos. Que los cuiden. Las plantas. Aquí las rentas de estas casas pueden. Más o menos. No soy muy experta en esto. En formación. Pero. Si son casas de una planta como esta. Como la que está ahí. Chiquitas. Yo digo que han de estar con menos 1200 dólares. A 1800. Porque algunas tienen alberca. Pues las que tienen alberca. Pues obvio cuestan más caras. La renta. Y. Ay. Espérenme. Porque van a decir que estoy loca. Ya los niños están saliendo. Miren nada más. Ups. Mira mami. Aquí están. Mira. Dejilo paso. Esto ya no quiero hacer. Esta es la planta. Mira mami. Si tienes razón. Son de. Tienen flor. Ay. Hay abejas. Tienen la flor morada. Pero huelen a romero. A ver abeja. A abeja. Huelen a romero. Deja. Ay Dios. Déjeme. Voy a arrancar unos. Unos cuantos de estos. Miren nada más. Uy sí. Sí es romero. Huele. Huele. Y estos olores. Como del epazote. Voy a arrancar un buen. Mira. Ahí hay otra mami. Ahí hay más. Todas esas son romeros. Son planta romero. Yo creo que con esto. No mami. Con esto voy a hervir. Y me voy a. Echar en el pelo. Aunque dice mi mamá. Que la única cosa es que. Que te lo. Que te lo este. Oscurece. Pero que importa. Que te lo oscurezca. Con que tengas pelo. No. Porque. Ya traigo. Yo nada más. Tengo tres pelos. Casi casi. Tres pelos. Déjenme. Lo voy a echar en mí. De este. Y a esperar a mis hijos. Voy a esperar a mis hijos. No sé dónde están. Ay Dios mío. Y me está dando pena. Me está dando mucha pena. Porque ahí va gente. Vámonos de este lado. Vámonos de este lado. Para esperarlos de acá. Allá está el garage abierto. Así es que me están escuchando. Hay una vez. Una señora. Que estaba hablando español. Y que. Y una gavacha se puso loca. Gritándole. Que por qué hablaba español. Que nos fuéramos a nuestro país. Y pues a mí me da cosita. Y me da miedo. Con este presidente. La verdad que. Que ha fomentado mucho el odio. Por acá. Entonces. Sí da cosa. Hasta va a estar hablando en tu propio idioma. Porque no te la ven a hacer de jamón. Así es que. Y yo. Miren. Ya se me está. Que. Se me está cada vez. Haciendo menos la vergüenza. En estar blogueando. Pero hay mucho niño. Ay Dios mío. Miren mis alegrías. Ya me estaba dando el paro cardíaco. Les estaba contando de eso. Y no llegaban. Y no llegaban. Ay. Me estaba espantando. ¿Por qué se tardaron tanto? Ara. Yo pensé que ya se les había olvidado. Que me estaban esperando allá. Ok mam. We will meet you there. Órale pues. Bye. 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 Digan la va de alegrías. ¿Cómo estás? Suscríbanse. Chichillo. 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 Mirenlos. Ahí van. Ahí van. Bendito Dios. Ya me estaba dando el susto de la vida. El que no llegaban. Y es que se tardaron. Y es su primera vez que se vienen. Es su primera vez que se vienen caminando. Súbanse. Ya los llevo. No. ¿Eh? Súbanse. Ya los llevo. No mami. Por favor. Súbanse. No. Por favor. Ok. Bye. Ok. Ya me voy entonces. Mami. Eh. Ok. Están locos. Ya llegaron. Por fin. Camino. ¿Cómo se te hizo largo? Sí. ¿Sí estuvo largo? ¿Yo estuvo largo el camino? ¿Se van a venir todos los días caminando? Sí. ¿Sí? No quiero. Órale pues. Ok. Ay, ahora hay el sonido. Buenos días, alegrías. Hoy es sabadito. Sabadito alegre. Oh, mi Dios. Qué valor. Qué valor. Qué valor. Hoy es sabadito alegre. Me estoy tomando mi tiempo porque hoy no es para andar deprisa. No es para andar de todo. Así es que miren, ando en pijamas todavía. Ando en pijamas. Y pues este. Voy a hacer todas mis cosas que tengo que hacer día a día. Como todos ustedes, vamos a empezar a limpiar la casa. Ya hice pancakes para mis hijos. Ya les di de comer. Miren la mesa que está toda cochinísima. Los trastes, todo. Ya también dejé todo el cochinero. Este, bueno. Pero es sábado. Es sábado. Se vale estar bien. Se vale estar descansada. Se vale, se vale hasta no bañarse. ¿Por qué no? Si todos los días andamos para allá y para acá y de arriba para abajo. Así es que se vale. Se vale estar tomándote tu tiempo. Estar bien. Hoy la luz. Así es que hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy voy a llevar a Ingrid al mall, creo. Que sí la voy a llevar al mall porque está lejos de aquí para que ella se vaya sola. Así es que creo que sí la voy a llevar. Así es que ahorita ya les di de almorzar a mis hijos, como les dije. Ya les hice pan, que yo ya tomé cafecito. Hasta me hice un sándwich de aguacate. ¿Qué más? Pues sí, yo creo que nada más. Hoy no voy a hacer mucho. No tengo a dónde ir. No hay fiesta. No hay nada. Pero así es que me voy a poner aquí a medio limpiar. Todo suave. Ya no es tan temprano. Ya es tarde, es como las 11 de la mañana. Así es que todo rico, todo perronzón. Ayer ya no me despedí de ustedes. Así es que... Y yo mirándome, ¿no? Yo mirándome, quitándome las lagañas. Este, ya no me despedí bien de ustedes. Así es que... Pues que tengan un sabadito bien bonito. Igual ya pasó, ¿verdad? Pero que pasen todos los días bien chido. Así es que vamos a echarle ganita. No sé si siga grabando este día. Porque como les digo, siempre trato que los sábados andar en pijama, andar descansada. No andar corre y corre. Así es que cosas que tengo que hacer, pues las tengo que hacer. Pero todo suavecito, despacito, tranquilo, sin estrés. Porque tenemos que darnos un día, aunque sea la semana, de estar tranquilas y estar relajadas. Y estar en paz. Estar en paz. Con sentirte. Tomarte tu café. Es sentarte. Cerrar los ojos. Disfrutar del día. Respirar. Desestresarte. Decir, oye, ¿sabes que este es mi día? Este es mi día. Yo lo quiero así. Y si quieres un día de hueva, échatelo. No pasa nada el que hacer. No se acaba. Así es que déjalo. Si no lo quieres hacer, no hay que hacerlo. Yo así pienso. La verdad que yo pienso así. No siempre hay que estar haciendo y haciendo. O sea, sentirte comprometida a hacerlo, ¿no? Si lo quieres hacer oral, está chido. Pero si no, está bien. No pasa nada. Tu casa si un día está llena de trastes, como ahorita la mía, que ya les enseñé todo mi cochinero. Este, si lo quiero hacer, pasar así, pues mañana lo hago. O en la noche o cuando me den ganas. No se estresen. Vivan bien. Tranquilas. Este, quiéranse. Quiéranse en el sentido de consentirse, de estar un rato con ustedes. Ahorita me dan ganas de leer un rato. O este, o también tengo ganas de poner la música. Y cuando pongo la música, entonces ya me empiezo así como a sentir energética y empezar a limpiar. Así es que, ah, pues no sé. No sé. ¿Y qué va a pasar? Ahorita voy a ver. Nada más quería saludarlas, decirles buenos días, alegrías, con la canción de Juan Gabriel. Estaría chido que nos dejaran poner música. Ya tengo dos videos que dicen copyright. Dos videos. Y yo dije, pero ¿cómo fue? Y tengo dos videos, los tengo que revisar porque dice que tengo que quitar la música. Este, así es que voy a revisar eso después. Pero ahorita no. Ahorita estoy bien tranqui. Estoy bien aquí mirándolas, saludándolas. Me gustaría echarme una platicadita con ustedes. Espero que me contestaran, ¿no? Así es que no pasa nada. Vamos a ver qué sigue el día. Y si no, y si aquí termino, pues entonces nos vemos alegrías a otro video. Si es que sigo grabando para ustedes, que sí me gusta, que eso me encanta. Pero la única cosa, ¿saben qué? Me gustaría que me siguiera la camarita volando así. Yo nada más enseñarle las cosas porque sí está medio difícil estarla, que no estoy tan acostumbrada a agarrarla. Pero no importa. Vamos a echarle ganas y vamos a ver qué sigue el día. O sea, por hoy ya amanecimos, gracias a Dios. Ya comimos y todo está re bien. Así es que vamos a ver qué pasa después, ¿ok? Ahorita nos vemos o hasta el siguiente video. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Bueno, así quedó la casita. Como vieron, cambié los muebles, cambié los sillones nada más. Y donde está la tele, mire, ahí está el sillón. Este dedo chuego tiene su historia. Ya no creen que nací así. Después se las contaré. Bueno, así fue. Aquí les estoy enseñando. Quedó como un poquito más encerrada la salita. Sí, ya la he tenido. Me gustan. Se mira más acogedora. Sorry, la luz de las ventanas se hace bien luminosa. Pero así estamos. Así salió. Ya limpié, barrí, lavé mis trastes. Y bueno, todo lo que uno tiene que hacer. A veces hasta en su día de descanso. Pero estoy contenta, estoy feliz. Lo tengo que hacer y me gusta. Me gusta la sensación que tengo ahorita. Así es que así quedó. Nada más. Un cambio pequeño hace la diferencia. La verdad me hubiera gustado ser diseñadora de interiores, bibliotecaria o locutora de radio. Porque me llama mucho la atención esas tres cosas. Oh, necesito agua. Necesito ir a la tienda a comprar agua. No tengo y ya tenemos sed. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Alegrías, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta el próximo videíto. Chao.